Hola amigos de YouTube Aquí un pequeño video de aquí la carretera Querétaro México Hay para pasar a saludarlos a todos Saludamos a todos los de Querétaro, San Juan del Río Pues en toda la República Porque andamos por aquí por un poquito por todos lados Un saludito cordial Aquí venimos para La zona de Vamos de Querétaro a Puebla A Puebla Saludos cordiales para todos Suscríbanse y apoyen el canal Que la sigan pasando bien Aquí venimos batallando un poquito Porque Le cambiaron llantas delanteras Y Había que sacar este viaje Ya fue de noche Y No se llegó alineación y balanceo Y aquí Aquí vengo batallando un poquito con los brincos Y con la desalineación Pero bueno Nos vamos despacito Nos vamos despacito Bueno Bueno pues que disfruten el video A todos los que les gustan La carretera Los que quieran empezar a manejar Los que quieran empezar a manejar ¿Verdad? Pero Ahora que lleguemos ahorita A la base Bueno en la noche o mañana primero Dios No mañana Mañana en la tarde Mañana en la noche Ya que se meta el carro Alineación y balanceo Para que no brinque Bueno Saluditos Estamos pendientes Está corriendo un poquito de aire Está fuerte el aire Está levantando un poco el polvo Va a cambiar el clima Seguramente ya vienen las primeras lluvias Aunque normalmente las lluvias son hasta mayo Pero bueno El clima está muy cambiado Ahí vamos despacito Despacito Ahí está el polvo Ya pasó Vámonos despacio Ahora el brinca Ahora el brinca brinca Del camión La carretera está bien Ahora brinca Ahora brinca el camión no porque la carretera esté mala Sino porque el camión no tiene alineación y balanceo Y bueno había que apoyar No había otra unidad Y habíamos que venir a cargar este viaje Este viaje para Para la zona de Puebla Ya primeramente Dios Llegamos por la noche Los cargaremos mañana por la mañana Y en la tarde salimos de la base nuevamente Bueno Aquí venimos Aquí venimos Aquí venimos saliendo de Querétaro Rumbo al arco norte Rumbo al arco norte Vamos rumbo al arco norte Agarramos el arco norte Para la zona de Puebla Vámonos 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 Así venimos avanzando Este complais Un poco raro un poco de nerviosidad un poco de calor, el aire frio va a cambiar de esquema aquí venimos paso a paso un poco lentos, pero seguros por la alineación y el balanceo que le hace falta al camión, ya que se le cambiaron las llantas delanteras pero ya era muy noche y había que sacar ese viaje que tiene aquí aquí a Querétaro pero bueno está pidiendo a Ray este amigo pero no creo que lo levante así como están las cosas, no eso ya está, pero Ray está muy peligroso muy riesgoso dale Ray a algún conocido algún compañero que te recomiende a a la persona que le vas a dar el Ray pero no, 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 no dar Ray en carretera ya se acabó si amigos ahí estamos, hasta el próximo video nuevamente saludos y que la siga pasando bonito cuídense mucho cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video Dios les bendiga a todos y nos vemos y nos vemos